Bueno, y también nos interesa, nos gusta, hablar con personas que nos encontramos con ellos para que nos dé su forma de pensar, de ver, qué le parece y cómo está viendo José... Me recuerdo el nombre, pero no el apellido. Pepe, Pepe, mi apellido. Pepe, Pepe el sevillano, que tiene un arte, no se puede dar. Y además que está investigando la historia serrena a tope. ¿Cómo está viviendo Pepe esta noche? Pues acabo de llegar, lo que pasa es que estaba intrigado por las exposiciones de estas del aeropuerto, que son las que voy buscando, aunque bueno, arriba he visto pocas fotos, no sé si me habrá alguna más por ahí. Como este año se conmemora el 100 años del aeropuerto, pues bueno, he hecho un vistazo y dando una vuelta de camino simplemente. Pero ahora voy expresamente para el aeropuerto. Es un placer habernos encontrado contigo y vamos a seguir nuestra ruta. Bueno, y de la calle Buenavista a la añorete, de la añorete a la calle de Correo. Y vamos a hablar con nuestros vecinos, vecinas, que están colaborando también en esta noche que se hace arte, en Churriana, Lomejando el Mundo. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Pues yo soy Belén Urdiales, de la Peña San Antón. ¿Y en qué colaboráis? Porque estoy viendo en la calle, engalanada, con varios motivos. Nosotros somos conexión con el mundo. Es decir, que hemos aportado un poquito del mundo, un poquito de varios países distintos. Ya que el motivo de este evento es el aeropuerto, pues nosotros hemos querido expresar que el aeropuerto va a todo el mundo. Dirá el aeropuerto, pues no lo sabíamos que estamos en Churriana. Pues hay que aprovechar Belén esta tarde o esta noche para que se entere incluso en Madrid. Bueno, pues vamos a seguir nuestra ruta y que os vaya bonito porque siempre estáis colaborando. En todo lo que podemos. Familia, están cayendo gotas, pero muy pocas. Y está por allí el que manda a esperaros hasta las dos o las tres de la madrugada, mi alma. Los aviones también salen con lluvia. Sí, pero estáis empañado con el aeropuerto, tiene que ver. Y ya estáis empañado con el aeropuerto, tiene que ver. Bueno, y estamos ahora en la calle San Fernando. Os voy a comentar un detalle porque no lo sabe nadie ni nadie se va a enterar. Yo, Cristóbal Salazar Domínguez, nací en esta casa. Bueno, vamos allá a lo que nos interesa. ¿De qué estáis vestidas con tanto arte? ¿De Andalucía, de Conil o el Rocío? Explícanos por qué hay confusión. Es un traje típico de Ucrania. Somos ucranianos, una asociación ucraniana. Y son trajes así, un vestido bordado y una corona. Y cada zona tiene distintos bordados y distintas coronas. Entonces yo tengo de mi zona, de mi ciudad, de mi pueblo. Se nota el acento, pero ya lo habla muy bien el español. ¿Qué tiempo lleváis por aquí? 17 años. ¿17 años? De Ucrania, un bello y hermoso país. Pues me encanta hablar con vosotras y que aportéis vuestro original vestido a esta noche con arte de surrián. Muchas gracias, muchas gracias. Que paséis bien. No es mi otro mi piel. Si nadie quiere me complicar. Pero sigo siendo el rey. ¡Cierto! ¡Adiós! ¡Es que te has hecho un rey! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, viste! ¡Robar y robar, robar y robar! ¡Cierre el vecino criado, que el baile de corajero, de saber el pecado! ¡Robar y robar, robar, robar y robar! ¡Robar y robar, robar y robar, robar y robar! ¡No tengo drogas de ser! ¡Nadie que me contempla, que los hijos, siendo el rey! ¡Sí, señor! Gracias por ver el video.